El gobernador Roy Cooper emitió la orden ejecutiva que alienta a las personas que están recibiendo los beneficios de desempleo a comenzar a establecer conexiones, a establecer vínculos con los pequeños empresarios que están ofreciendo trabajo. Pero bueno, aquí estoy con Gerardo Obando, él es líder comunitario de Guatemala Unida una persona muy reconocida por la comunidad hispana en Carolina del Norte y quien también forma parte del comité o los miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Carolina del Norte. Pero él, esa experiencia que lo ha vinculado por años a la comunidad hispana le hace merecedor del respeto respecto a su opinión que él puede emitir hoy día acerca de que los hispanos tenemos ahora en nuestras manos una oportunidad para comenzar a trabajar y reinsertarnos exitosamente en el sistema económico. Pero nos preocupa algo. Hay empleo, pero nadie quiere trabajar. Y ese es el tema de hoy. Bienvenido Gerardo a este espacio de la conexión y muchísimas gracias por compartir con todos nosotros tu impresión respecto a este tema tan importante. Muchas gracias, Karin, de verdad, por la invitación y sí, un tema muy importante. Vemos cada vez más en los negocios los rótulos de que se necesita ayuda y esos rótulos permanecen ahí por mucho tiempo. ¿Verdad? Creo que se está viendo un fenómeno porque muchas de las personas durante el año pasado que perdieron sus trabajos decidieron diversificar y comenzaron negocios. En el 2020 Carolina del Norte reportó 127 mil nuevas empresas abiertas. Y en lo que va ahora del 2021 ellos tienen proyectado que se va a llegar a 170 mil empresas abiertas. Entonces en eso vemos un gran crecimiento. Las personas ahora ya no están buscando el trabajo sino poner sus propios negocios y con la ayuda de programas como lo fue el PPP que si, por ejemplo, las empresas abrieron desde el año pasado ya pudieron adquirir, digamos, el segundo bono que se dio ahora en el 2021 y que mejoraron mucho para las personas que eran self-employed, ¿verdad? Que se contratan por ellas mismas y el programa para adquirir el préstamo era mucho más sencillo. Entonces yo creo que esos beneficios que el gobierno ha brindado para las personas que tienen su propio negocio ha ayudado a que ese paso había muchas personas que ya estaban justo en ese punto de me salgo de mi trabajo y pongo mi negocio. Y si lo podemos ver como algo positivo que salió de la pandemia es que todas esas personas dieron ese paso, aprovecharon los fondos que el gobierno dio y entonces es el fenómeno que estamos viendo ahora que no hay personas que quieran trabajar, pero sí hay mucho más negocios abrientes. Eso es una muy buena noticia porque nosotros también estábamos un poco preocupados al ver que muy probablemente mucha gente diría, bueno, tengo este beneficio. Semanalmente estoy recibiendo, no sé, 400, 500, 600 dólares. Entonces, ¿para qué regresar a trabajar? Tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no caer en esa trampa, visto que el Estado se está recuperando muy rápido, que la economía se está abriendo y que esto puede ser un proceso tan rápido como cuando nos llegó la pandemia. Hay que tener cuidado, Gerardo. Sí, así es. Y es importante tomar en cuenta que, digamos, muchas personas de la comunidad no tuvieron acceso a ese bono del desempleo, pero sí tuvieron acceso, como comentaba, al PPP. Entonces, ellos comenzaron a hacer uso de este programa para poderse ayudar. Entonces, sí ayudó mucho y eso también creó nuevos empleos para otras personas, ¿verdad? Entonces, y esas pequeñas empresas, usualmente lo que sucede es que no vas a ver anunciados los empleos en ningún lugar, sino es de boca en boca, ¿verdad? Que si no, hay de tal persona abre su negocio, hay un trabajo para esto, o usualmente comienzan el negocio entre dos y tres personas. Y te puedo comentar, trabajando en Truist, que abrimos las cuentas para los negocios, sí hemos visto, por lo menos en el área de Gartner, donde yo estoy, que un 60 al 70% de los negocios que están abriendo son hispanos. Entonces, y se ve mucho en las sociedades. Entonces, ya antes, usualmente era una persona la que era el dueño, ahora se está viendo más y más que se unen dos personas o tres personas a hacer negocio, y eso definitivamente va eliminando los candidatos que habían para empleo. ¿Cómo estás vinculado con el sector bancario aquí en Carolina del Norte? Además de los estímulos, ¿no has visto algún movimiento crediticio? ¿Familias hispanas o microempresarios hispanos comenzando a establecer negocios a partir de créditos bancarios? Sí, ha ayudado. Y lo que sucede es que las ciudades, tanto Durán como el condado de Wake, tuvieron grants, que en este caso estos no son préstamos, sino es una cantidad de dinero que se les asigna, porque tienen un negocio y como estaban tratando de incentivar la economía, no los tienen que pagar de vuelta, y sí los utilizaban para esta razón. Entonces, sí hubo una ayuda que incentivó a que vieran más negocios. Es decir, que los hispanos nos reinventamos en este tiempo, y que en momentos tan difíciles, cuando esta comunidad fue duramente afectada, impactada por la pandemia, pues nosotros con ese espíritu trabajador, hemos echado para adelante y aprovechamos las oportunidades. Sí, así es. Como te comentaba, nosotros hemos visto tanto, también ahora han arrancado nuevos programas educativos de la Cámara de Comercio, y la comunidad está bien, bien activa, participando, se ha hablado acerca de cómo abrir el negocio, de marketing, del plan de negocios, y la participación es bien alta. Entonces, sí hay mucho interés, hay personas que comienzan su negocio, y muchas veces sabiendo cómo hacer, por ejemplo, en la panadería, o en el restaurante, pero desconocen mucho el área administrativa, y aprovechan todos estos cursos gratis para mejorar sus negocios, y hacerlos más fuertes. Entonces, sí se ve mucho ese empuje, ¿verdad?, de la comunidad, a buscar una solución, a ver qué se hace. Entonces, es algo muy bonito. Tengo un ejemplo de una persona que acaba de comenzar, por ejemplo, una venta de canastas que son de desayuno, y ella lo que hace es que prepara, ella es de Colombia, y prepara unas canastas con alimentos de diferentes tipos, te lo llevan a tu casa para que tú puedas celebrar un cumpleaños, un aniversario, y esto le ayuda con su economía, puede estar trabajando desde la casa, y le genera el ingreso. Entonces, van buscando ideas creativas para hacerlo, y así es, es un producto muy bueno. Un buen emprendimiento, y de eso estamos hechos los latinos, así que quisiera ya, antes de despedir este contacto, Gerardo, un mensaje que quieres tú enviar a la comunidad hispana, y en específico a aquel hispano que no ha podido montar su negocio, emprender su propio comercio, pero que está quizás sobreponiéndose a los miedos, que quiere ser trabajador, que quiere salir de su casa, y comenzar a meterse en estas empresas que van a comenzar a ofrecer trabajo ahora. ¿Cuál es un mensaje que tú quisieras ofrecerle a ellos? Hay algo que es muy importante, cuando uno va a comenzar un negocio, es contar con los fondos necesarios, y para esto, una de las cosas que uno puede hacer, es una planificación en la cual, ustedes pueden tener un empleo, el cual les va a permitir ahorrar una cantidad de dinero, mientras ustedes pueden hacer algunas partes del trabajo que ustedes piensan de su empresa, antes de formalizarla, y así van obteniendo experiencia, van obteniendo clientes, pero ya tienen el ingreso del trabajo que tienen, registrado, que ellos al que están haciendo. Entonces es mucho más práctico para ellos, que comenzar un negocio desde cero, sin fondos, con el riesgo que tienen todos los negocios, y sin tener unos fondos que les vayan a servir de respaldo, para todos los gastos de día a día. Entonces sí es importante, no soltar la idea de tener nuestro negocio, pero sí planifiquemos de tener un trabajo, que nos ayude a financiar, los costos del negocio que vayamos a poner. Y de esa manera ayudamos a otros negocios también, estableciendo todo lo que es la economía, y vamos preparándonos para el momento que ya tengamos que dar el brinco y comenzar nuestro negocio pronto. Bueno, ahí está el paso a paso, ya Gerardo nos acaba de comentar algunos tips, de cómo tener finanzas sanas, porque sí podemos, tenemos la capacidad, y tenemos sobre todo el empuje, el impulso que hace que los hispanos nos mantengamos trabajando todo el tiempo. Muchísimas gracias Gerardo por esos consejos, y hay alguna forma de que si alguien necesita tu asesoría, necesita algún consejo acerca de cómo comenzar su negocio, o cómo empezar a soñar en una idea, ¿cómo se puede conectar la gente contigo, con Guatemala Unida, y con todo lo que tú representas para la vida? Claro que sí, con mucho gusto, mi número es el 919-744-0561, y con mucho gusto hacemos una cita, y platicamos acerca de los sueños que tenemos, para sacarlos adelante juntos. Así es, sin miedo, hacia adelante, nosotros pues, podemos posicionarnos en este mercado, cada vez más prometedor, para todos nosotros. Muchas gracias, por tus tips, y nos vemos en una próxima oportunidad. A ti, muchas gracias, y feliz tarde.